El siguiente ejercicio es el de junio de 2014. Igual que hacemos en los anteriores, lo primero es sacar los datos del enunciado. Vamos leyendo, vemos que hay dos costes fijos, uno de 40.000, otro de 74.000. Lo sumamos, 114.000 euros. Nos da el coste variable por unidad producida o coste unitario. 50 céntimos. Nos da también la producción anual que han hecho durante el ejercicio. Son 100.000 pasteles. Y nos dice que el total, los ingresos totales que ha tenido la empresa han sido 200.000 euros. Bueno, pues con estos datos vamos a empezar a sacar la información que nos falta. La primera que vamos a calcular es el precio. Sabemos que el ingreso total es igual al precio por la cantidad vendida. Por lo tanto, sustituimos. Y así obtenemos que el precio para este ejercicio son de 2 euros. Ya que los ingresos totales eran 200.000, la producción que habían hecho era 100.000. Como ya tenemos toda la información necesaria, pasamos a calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad. Ponemos su fórmula y ya únicamente tenemos que sustituir, como hemos hecho anteriormente. En este caso, el ejercicio nos dice que salen 76.000 pasteles como umbral de rentabilidad o punto muerto. La interpretación siempre que hacemos es la misma. Cualquier producción inferior a esta cantidad supondría estar en pérdida. Cualquier producción superior a esta cantidad sería estar en zona de beneficios. Y para esta cantidad, los ingresos totales y los costes totales son iguales. Quiere decir que el beneficio es 0, como ya hemos puesto en la fórmula. Vale, pasamos a la letra B. ¿Cómo afectaría el punto muerto de la empresa si los costes variables por unidad aumentasen un 20%? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es calcular cuánto supone el aumento de los costes unitarios al aumentarnos un 20%. Tendríamos el coste inicial más el 20% de incremento de ese coste inicial. Y nos sale 0,6 euros el pastel 60 céntimos. Ha pasado de costarnos 50 céntimos a costarnos 60 céntimos. Y pasamos a calcular el nuevo punto muerto para ese dato nuevo que hemos obtenido. Y nos sale ahora, al sustituir todos los datos en la fórmula y utilizar el nuevo dato de coste unitario, que ahora tendría que fabricar 81.429 pasteles. ¿Cómo afecta, por tanto, al punto muerto? Pues que ha tenido que incrementar su producción y pasar de 76.000 a 81.429 para estar en la zona en la que no va a tener ni beneficios ni pérdidas. El comentario sería el mismo. A partir de esa cantidad obtendría beneficios, por debajo de esa cantidad obtendría pérdidas.